Hola que tal amigas y amigos, les habla el emperador JL III Bueno y por acá vamos a realizar este video para hacer pues lo que es un método para subir lo que es T-Bink Bien, y es bueno, bastante sencillo de realizar Para esto vamos además a hacer uno de los que son las tareas para los diarios difíciles de Covent, así que bueno, vamos a aprovechar esto para tratar de explicarles tal vez una manera sencilla espero que así sea, que bueno, puedan hacerlo fácil y rápido y si les gusta pues siguen subiendo T-Bink Bien, por acá de las quests que necesitan para hacerlo sería Clianoscorrent, para que le entreguen este libro esto haría que lo que es el método sea más eficiente Bien, otra de las cosas que deben tener en cuenta sería importante tener lo que es la quest de Queen of T-Bink esta, todas estas quests, toda esta información que les doy se la dejo en la descripción y sería una buena recomendación para ustedes que revisen siempre en los videos que yo les dejo lo que es la descripción antes de empezar, pudiese ser revisan lo que es la descripción y ahí se dan cuenta de las cosas que necesitan para cada video ahí se aclaran muchas dudas en lo que es esa descripción así que bueno, ya con esto explicado vamos a tener otra de las cositas en cuenta sería que aquí en lo que es Picarilius tener el 75% muy importante que lo tengan 75% para poder estar o participar en este minigame Bien, ya con esta información quedamos bien sin embargo, todos estos favores están allí en el canal los pueden buscar se los dejo en la descripción de todas maneras lo que son el 100% Picarilius para que si no lo tienen lo hagan de la manera más rápida y sencilla que les puedo explicar Bien, por acá entonces de las cosas que necesitamos para lo que es el minigame alguna forma de llegar pueden usar Serial Seri Talisman también si tienen las memorias excelente o cualquier otra forma de llegar pueden ir a por Saren Picarilius y allí pues se van otra de las formas sería hacia Covent más lejos sería hacia la Good Gooding Will también son muchas formas de llegar bueno pero esta sería la la más recomendable para que sea eficiente el método entonces se llevan Stamina Potion eso sí van a necesitar bastante necesitan porque van a correr muchísimo bien y nos llevamos esta Lock Pick también si no la llevan no van a poder hacer nada la necesitan y ya con esto estamos listos ropa que aligere el peso y ya con eso es suficiente así que bueno colocamos el mapa aquí en dirección al norte tratando de complacerlo con este tema de la cámara sin embargo voy a moverlo un poco porque cuando lleguemos al lugar se van a dar cuenta bien por acá vamos a usar entonces el teleport hacia Piscarilius vamos para allá llegamos a este lugar recuerden aquí si hicieron la quest que les estoy diciendo donde usábamos este teleport para llegar a este lugar para bajar por acá entonces desde aquí nos vamos hacia el este vamos a correr hacia un sitio como una especie de restaurante algo así donde reparten comida simplemente nos vamos derecho hacia el este llegamos a este lugar y aquí vamos a buscar lo que es un capitán este capitán de nombre Khaled simplemente le vamos a hablar para que nos asigne alguna actividad vamos a pasar el diálogo y muy atentos con el diálogo porque es allí donde él nos va a decir cómo encontrar el lugar donde vamos a buscar lo que es el artefacto para lo que él busca pues bien entonces pasamos el diálogo le damos aquí la opción 2 la que dice Locking for any help pasamos el diálogo aquí le damos la opción 1 y aquí este es el primer diálogo que él nos da el segundo es donde nos da la dirección entonces aquí nos dice que está al sur de las casas residenciales al sur nada más me dice eso es todo con ese dato me es suficiente para ir entonces voy a mostrarles aquí el mapa paso al diálogo voy a mostrarles el mapa la forma más eficiente de hacer esto antes de mostrar el mapa sería que yo uso aquí el teleport y uso lo que es el piscarilio para volver a quedar aquí esto me va a ahorrar esta distancia que son un aproximado de unos 8 a 10 segundos 10 segundos aproximadamente de llegar desde este punto a este punto esos 10 segundos que se van ahorrando ustedes les va a servir para hacer más tareas y eso se traduce en mayor experiencia ahora aquí mostrando el mapa vamos a conseguir el cacerío que sería este que nos indica el capitán y vamos a tomar nota de la siguiente forma tendríamos que este este edificio que está acá ese se va a llamar norte cuando le digan norte este es el lugar aquí sencillo bien ahora si nos vamos a la izquierda este sería oeste y si este está hacia el norte sería noroeste si este está hacia el sur sería suroeste este siendo el norte este sería el sur y el de la derecha sería sureste así sencillo noreste oeste suroeste sur sureste y norte así y a mí me dicen que tengo que ir a la del sur bien entonces la del sur sería esta de aquí hacia allá puedo ir tranquilamente sin que sin que me molesten aquí vamos a conseguir algunos guardias así que bueno vamos para allá estos son unos guardias que vamos a encontrar en todo el territorio están simplemente vigilando y ellos pues fíjense van a mover la cámara por eso que les dije que cuando llegara al lugar necesitaba moverla para que vean los detalles aquí tenemos que ellos se están mirando hacia el frente es decir cuando yo traiga el artefacto no puedo pasar por acá porque él siempre está así de frente y lo que tengo que lo que tengo que tratar de hacer es que ellos estén de espalda al momento de ellos pasar bien él iba a hacer un recorrido tiene un patrón de movimiento que son lo que tenemos tener en cuenta simplemente ponemos la cámara así alta y de esta manera podemos empezar a ver los patrones de cada uno de ellos y así tratar de que no me consigan si ellos me ven de frente pierdo simplemente entonces me dicen que el del sur vuelvo a colocar el mapa para que lo puedan ver así combinando hacia el norte coloco el mapa para que esté en el orden si me dijeron que el sur es esta así que voy para allá me preocupo primero por entrar fíjense aquí no me hacen nada no llevo nada no hay problema simplemente entro a la casa y aquí en la casa reviso rápido normalmente están en el piso de arriba pero sin embargo paso así el puntero para ver cuál me dice pickpocket ninguno subo las escaleras y aquí es donde está el lugar entonces aquí simplemente reviso el que me dice picklock a ese le doy y fíjense me da 750 de experiencia por obtener el artefacto aquí está es el que le debo llevar al personaje y ahora aquí viene el problema por dónde voy a salir entonces colocando el mapa así tenemos este mirando aquí el pilar y tenemos este dando vueltas bien hay otro personaje que llega hasta acá y que está dando vueltas aquí bien y aquí pues espero a que el personaje cruce voy a colocar aquí escondido que no me vea bien ahora voy a esperar simplemente que este personaje pase sin que me vea y yo sigo corriendo bien ahora aquí para que este otro personaje no me vea simplemente me pego lejos de él y salgo eso sería todo y ahora simplemente es ir a entregárselo al capitán mucha atención con lo que les digo no van a usar teleport porque eso destruye o desaparece el artefacto si usan por casualidad el teleport o se salen de la cuenta ustedes quieren continuar para venir a pedir otra tarea deben hablar con él para que bueno les da como una especie de regaño un diálogo muy corto y luego vuelven a hablar con él para que le asignen la tarea entonces vamos a hablar con él para que tomen el artefacto y miren la cantidad de experiencia que les da por tarea aproximadamente ustedes duran minuto y medio o dos minutos por cada una de las tareas lo que se va traduciendo en mucha experiencia bien para los niveles si estamos hablando de nivel 49 entonces ustedes tienen una aproximada de un poco más de 100 lo que es en cada experiencia por hora haciéndolo de manera eficiente pueden llegar a 130 140 estoy hablando de cada experiencia por hora sería bastante rentable lo que es nivel 49 ya ustedes al pasar de un nivel unos 60 de nivel deberían estar ganando más de 150k de experiencia por hora si ustedes pasan de 180 perdón de 85 si ustedes pasan de 85 de lo que es el nivel de Teebing ya estarían ganando un aproximado de más de 200k por hora entonces si se dan cuenta es bastante experiencia si otros métodos le han aburrido pueden experimentar este que les puede servir bastante bien vamos a pedir otra tarea para ver cómo nos toca en dado caso para que vean dos ejemplos de cómo puede tocarnos la actividad simplemente pasamos el diálogo segunda opción paso el diálogo primera opción espero el diálogo de él y el segundo diálogo es donde me dice que está al sur oeste bien sencillo de aquí para allá simplemente paso el diálogo uso el teleport para llegar ese pequeño espacio de recorrido ahorrármelo y desde aquí simplemente me voy hacia lo que es el lado oeste porque estoy buscando el sur oeste la que está más lejos bueno llegamos por acá fíjense es fácil para no perderme en el mapa sur oeste sería el de la esquina bien y simplemente paso y ya está resuelto el primero de los tantos casos vamos a ver los patrones antes de subir que es lo que hacen y tendríamos uno de los problemas aquí este sería un personaje que da vueltas nada más eso es todo lo que hace aquí hay un personaje que simplemente corre en esta dirección primero aquí a la izquierda luego a la derecha si queda de frente nos descubre debemos esperar que él corra hacia la derecha y vamos a tener otro personaje que viene de este lado y ya les voy a decir cómo vamos a ir escapando de cada uno de ellos entonces en este lugar simplemente subo las escaleras eso es todo vamos a buscar aquí dónde está el lugar para hacer lo que es el picklock debería estar por acá tomo el artefacto recuerden no me puedo teleportar con él bien y ahora aquí simplemente voy a esperar que este personaje haga el recorrido para yo pasar hacia el otro lado fíjense ya pasó ya está de espalda ya no me va a descubrir ahora lo que yo debo hacer es esconderme por acá esperar que el personaje quede de espalda para pasarme hacia este lado aquí me escondo bien el personaje quedó ahora aquí pero voy a esperar que el que viene por este lado cruce y me dé la espalda tengo que tener en cuenta dos pasos uno que este me dé la espalda y este me dé la espalda bien ya los dos me dieron la espalda paso y me escondo aquí ahora la segunda parte es esperar que este personaje llegue y me dé la espalda aquí para poder salir entendiendo esto simplemente me voy y se hace sencillo todo el trabajo y ahora es simplemente ir a entregarle el artefacto al capitán y recibir la recompensa eso sería todo vamos a entregárselo porque quiero todavía explicarle otro detallito más pensando en que pues se pueden cometer errores y esos errores pues pueden pesar y antes que de repente me hagan las preguntas pues por qué no darle aquí una posible una posible duda que vayan a tener vamos a entregarlo bien entregamos nos da la experiencia y eso sería todo chicos ahora este no lo voy a hacer pero les voy a mostrar el caso simplemente hablo con él y fíjese le doy la opción 2 hablo con él opción 1 espero el primer diálogo de él y viene el segundo que es donde me va a dar la información pero yo cometo el error y simplemente pasé y no lo leí bien eso pasó y ahora que no sé qué hacer porque ahora no me acuerdo no supe dónde me dio la dirección simplemente vuelvo a hablar con él y aquí despacio paso el diálogo le doy la primera opción y aquí me dice me dice la dirección hacia el norte es donde debo buscar entonces el artefacto bien entonces espero que haya quedado claro chicos chicas si en algún caso los descubren que eso también puede pasar lo van a dejar en esta esquina bien lo van a dejar en la esquina sin el artefacto bien si les pasa el caso que lo descubren quedan aquí si les pasa el caso que se les cae el internet se les sale el juego bien son casos que les pueden pasar para que no puedan cumplir la actividad entonces qué haría en ese caso cuando se reconectan o cuando vuelven a ir al personaje ya les dije simplemente van a recibir sus regaños simplemente un diálogo corto y piden otra tarea eso es todo bien espero haya quedado claro chicos y chicas siendo así ahora sí me despido recuerden compartir a todas las personas que quieran conocer este tipo de información eso me habían hablado de que querían tenerlo en español este tipo de información porque no la conseguían en español y bueno complaciendo alguno espero que les vaya llegando y les sea de utilidad para muchos todo este tipo de videos bien y bueno recuerden también pues para eso suscribirse poner la campanita para que sigan llegando los videos les sigan notificando y además ese like para saber que si les está gustando la forma en que les explico la forma en que les llevo el contenido tratando de hacerlo o hacerlo y explicarlo de manera sencilla que lo puedan entender rapidito y poder resolver sus actividades será hasta la próxima chao chao